¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Continuamos con Parasite EVE. Listo, lo tenemos. ¡Oh! ¡Ahora! ¡Aya, use the Revocation. ¡Pierre Volvámonos! ¡Aya, ponen los huevos! ¡Uhh! ¡Okey! Si se me hagan el ataque... Ah, ya. Me parece bien. Ya, pero necesito... Ya, este tiene todas las balas completas. Dispar energía durante liberación. Ok. Muerte inmersiva. Oh, my. Holy shit. Ok, ya. Holy shit. Ok, hay modo ulti. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Muere. Oh, Dios. Oh, no. Oh, la vi. Vamos. Muere. 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 Buena cara. Parece. No te vas a ir conmigo, papu. Damn. Wow. Ok. Si hubiera tenido esta habilidad en el 1. Todo sería bastante diferente. Bueno, no sé qué tan diferente, pero supongo que sería diferente. Ok. Ok. No, no. No, no. Ok. Ya. Mira. Por desgracia tengo que admitir algo. Esta no es mi halla favorita. Por una razón súper específica. Que es que en el primer Parasite... Ya. Ella era terrible de badass, por loco. ¿Cachai? Terrible, terrible, pero terrible de badass. Pero terrible, terrible, terrible de badass, po. Cuando está en la ópera al principio le dice... Salta aquí, weón. Y lo empuja. Y vas al escenario a pelear contra... O sea... Si eso no es ser badass a lo horrible... No sé lo qué. What the fuck? Operación Polvarkoid. What the fuck? Ok. No sé qué es eso, pero ya. Yeah. Un valiente nuevo mundo. En la primera era ese. S-A-U. Anotémoslo por si acaso, no. Ok. ¿Dónde estoy, weón? What? What? Ok. Definitivamente eso no era del final... Del final verdadero. Era el 1. Bueno. Eso... Bueno, eso es una de las razones por las cuales me gusta más el Respares y 1. La Haya. Porque... Se veía más bacán. ¿Cachai? La típica ochentera y todo y aquí. No sé. No sé. Muy japonés, para mi gusto. Lo cual es normal, pero... No sé. Me gusta esa Haya del New York. Rufu Shinra... No, 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 Rufu. Ah, se puede ser Rufu. No, pero... Este no es Rufu. No, no, no. Estoy casada... ¿Desde cuándo? ¿Quién eres en realidad? What the fuck? Me llegó un correo... Ok. No sé de quién me está hablando, Babu, pero... No sé. Ahora estoy casada. ¿Verdad? ¿Verdad? El boss se murió. ¡Ah! El FBI se murió. ¿Qué? ¿Todos murieron? ¿El director? El director... Seguido a ti. 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 No es necesario. Ok. No es necesario. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Seguido a ti. Pero... No es necesario. No sé quién eres, Babu. En una vez salí del DO y te debería confiar. Pero no estoy seguro porque no jugué el DO. Y de hecho, cada momento que está pasando... Tan bacana es jugar el DO. No sé si se escucha, pero no sé si te has pasado. No. Pero... Me ayudaría a saber mi pasado. No. Pero... De ahí está... El cabro. Ok, ya. Supongo que ahora hay que hablar con él. No, no va a hablar con él. Ya. Información sobre el retorcido. Nombre igual. Realidad temporal. Revisar informe de caso antiguo. Este registro trae sobre casos retorcido. Contenido y cambiará medidas que supere. Ya. 24 de diciembre, 2010. Ya. El descubrimiento ahí habría. En Nochebuena, 2010. caía algo de nido sobre Manhattan donde una mujer se había desplumado frente a la catedral de Saltoma su cuerpo dentro de su traje de boda estaba tan frío como el hielo las manchas de sangre aparecían en su pálida piel nadie presagiaba más tarde fue identificado como ella paría WTF ayer no recordaba nada de su pasado Hydebor, el hombre que no, no, fuck que encontró la tomo protegida y siguió sus progresos o sea que, what? se descubrieron los primeros retorcidos al poco de encontrarse a Hydebor, se divisaron organismos desconocidos en todo el estado de Nueva York el gobierno de Estados Unidos inicialmente pensó que estos alarmantes sucesos eran actos terroristas realizados por algún tipo de arma biológica el flujo de informes de avistamiento de retorcidos al poco tiempo pero solo porque los extraños organismos se ocultaron bajo tierra y preparándose para el nacimiento de Babel división de terroristas establecida durante el verano de 2010 una forma de vida desconocida comenzaron a atacar ese control civil inocente al parecer que formaban parte de un acto terrorista perpetrado al creer que formaban parte de un acto terrorista perpetrado por enemigos de este país o extranjero el gobierno formó una unidad antiterrorista la precursora del EIR bajo el control directo del FBI Hydebor fue seleccionado como su investigador en jefe el 2011 se establece el comité del CDC una cadena de incidentes sin explicación se consideraron una amenaza en peligro biológico debido a un sorprendente virus obligando al presidente de los Estados Unidos a establecer un nuevo comité asesor el comité de epidemias con vectores desconocidos fue creado como parte del centro de control de enfermedades entre sus miembros están el secretario de seguridad interna, el fiscal general y los directores de la agencia central de inteligencia oh my god la fundación nacional para la ciencia y la agencia de protección del medio ambiente todos trabajando unidos para comprender la situación actual y mejorar la seguridad biológica el comité se preparó para futuras amenazas biológicas cuando el sistema de comunicación para obtener información de la agencia implica el incidente de Peter Feldman número de caso 0063S444 se encontraron retorcidos en el tradicional centro comercial de lujo Peter Feldman en la quinta avenida de la ciudad de Nueva York una tragedia sin precedentes varios retorcidos aparecieron cerca de los mostradores de joyería ubicados en la primera planta matando a unos 200 clientes oh my god el equipo se derrumpió la escena de inmediato acordonando a la primera planta su rápida intervención y el hecho de que los retorcidos fueron a esconderse evitaron un baño de sangre en el resto de las plantas la masacre obligó al gobierno a reconocer la existencia de los retorcidos pero esta hizo lo posible para que todos los casos de retorcidos se ocultaran como alto secreto al menos hasta que emergió Abel ahora todos cachan ¿cómo ocultáis raíces que salieron de la tierra? salieron del mar y destruyeron el brazo de la ley de libertad se presenta el informe retorcido el día 2 el consejo de seguridad nacional el consejo de seguridad nacional siglo XXI ¿what? ok un grupo asesor del departamento de defensa publicó un último informe indicando que el incidente Peter Feldman era un acto de bioterrorismo contra los Estados Unidos por umbrela no mentira por la misma fecha sin embargo el secretario de defensa liberó en secreto otro documento del ejército el llamado informe retorcido un compendio de estrategias para combatir contra los atroces organismos la habilidad de inmersión la habilidad de inmersión de Ayabrea se analiza el layer termina su análisis sobre la capacidad de Ayabrea de saltar a través del tiempo y espacio investigar investigar el lugar misterioso con su Sik Hydebor que se llame Hyde ya es como Mr. Hyde soy al toque Edward Hyde creo que era y Henry Jekyll creo que si nombre, estabilidad, inmersión ok se formó el equipo de investigación anti-retorcidos su nombre oficial el equipo de investigación anti-retorcidos cuando el gobierno reconoció la existencia de los retorcidos convirtieron la antigua unidad antiterrorista en una organización dedicada a detener a estos extraños organismos mediante el uso del único talento de Ayabrea la inmersión como su herramienta de investigación principal a finales de junio Hydebor formó la unidad táctica de investigación de inmersión y comenzó el desarrollo de un dispositivo de inmersión el mismo día Hunter Owen llegó al FBI para tomar a cargo tomar el cargo en la dirección del EIR el EIR está compuesto inicialmente por unos mil 400 profesionales las mejores de varias ramas se dividieron en 42 unidades incluyendo la unidad de investigación de inversión la unidad táctica de investigación de inversión la unidad de ciencia y tecnología y la universidad buena y la unidad de análisis de datos Owen envió a la gente de Ayabrea una celda solitaria y la puso bajo fuerte vigilancia la agresión del grupo de operaciones especial MM gracias al informe de retorcido el gobierno y el alto mando del ejército se dieron cuenta que la importancia de tener un equipo antirretorcido especializado entonces chucha entonces se formó una nueva unidad de elite como parte del ejército de los Estados Unidos la MM marcha muerta what the fuck ok el nombre de la unidad se refería a la determinación de ciencia de los miembros creando una imagen de fuerza suicida que seguía luchando incluso tras su muerte what la creación del MM y el entrenamiento de sus miembros se realizó en una puerta cerrada y la misma existencia de la unidad se clasificó como alto secreto operación nebla roja what the fuck número de caso 1536D205 nombre de clave operación nebla roja vale el 7 de enero el 2012 oh oh what no mentira un año después de la primera aparición de retorcido el Babel comenzó a tejer sus redes subterráneas en el retorado de retorcido central el ejército inició un asalto con el capital ruso ay shit acá en historia de la fuerza de elite delta sorry no es que estoy aburrido de hecho porque tengo sueño porque llevo como 24 horas despierto por un montón de cuestiones quiero terminar esto luego estamos a día 24 todo esto tiene que estar listo para el día 1 así que ya yo no dirigiendo el equipo de entrada el pelotón fue aniquilado en solo una hora al igual que la unidad de guardia nacional está luchando a su lado Thelonius Cray vale bueno cuidado el buen ese la copia bastarda de Daniels un antiguo miembro de ruso acaba de entrar en la ley y no partizó en la operación dijo que la última transmisión del capitán hablaba de un encuentro con una chiquilla que se había convertido en retorcido se inicia saben que lo voy a lo voy a leer y lo voy a leer en la siguiente parte porque se nos ha acabado el tiempo nos vemos cabros en la siguiente parte de Parasite Eve 3 bueno no se va a Parasite Eve 3 se llama Third Birthday así que ya nos vemos mañana chas